Walter Mercado es uno de los astrólogos más reconocidos y respetados en México, pues a diferencia de las predicciones de farándula de Moni Vidente, sus palabras se dirigen más a la guía espiritual de las personas. En esta ocasión, Walter Mercado ofreció los resultados de la revisión general que hizo acerca del año que viene, y reveló cuáles serán las vibras que envolverán a todos los signos zodiacales. ¿Qué es Walter Mercado? Es de cambio constante, por lo que aseguró que el 2019 será el año de las posibilidades, oportunidades y materialización final de los sueños y ambiciones que se trabajaron en este año. También será un buen momento para corregir errores del pasado si es que se desean enmendar para comenzar con una nueva actitud. Asimismo, remarcó que para aquellos que trabajen su fe, perseverancia, pasión, dedicación y esfuerzo se abrirán nuevas posibilidades que llevarán al crecimiento. Walter avisó de los próximos cinco eclipses que ocurrirán a lo largo del 2019, y aseguró que su propósito será despertar a las personas a realidades. Habrá mejoría económica en Estados Unidos, el Caribe y Europa. Cambios radicales en el sistema de educación y mayor involucramiento de la niñez y juventud en el desarrollo de los países. Mayor auge y alcance de las redes sociales. Una excelente noticia, algunos males incurables encontrarán su salida gracias a descubrimientos en medicina. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues el astrólogo advirtió que habrán inundaciones, nevadas, terremotos e incendios, los cuales fungirán, según Walter, como avisos de la madre naturaleza, cada uno con un objetivo específico, pero centrado en una llamada de atención para cuidar el planeta. Con información de El Nuevo Heraldo y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.